Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Si dicen no llegaste por ti ya se alcanzamos y si seguiremos. Si dicen caíste yo digo me levanto, si dicen dormidos mejor soñando. Y entre unos y otros allá estás tú, somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud. Perdonen que no me levante cuando digan de frente y al paso. No somos tropas, no somos soldados, mejor gotas sobre olas flotando. Y si seguiremos, si dicen perdido yo digo buscando, si dicen no llegaste por ti ya se alcanzamos. Si, si seguiremos, si dicen caíste yo digo me levanto, si dicen dormidos mejor soñando. Perdonen que no me aclare en medio de este mar enturbiado. Nos hicieron agua transparente, no me ensucien más, yo ya me he manchado. Y es que hay una libre de este pensado. Hola, 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 decirme hola aquí todo el mundo. Hola, manda besito, manda besito. Hoy sabemos que lo importante es soñar, liberar nuestro inconsciente, el filtro de censura en el pensamiento. Pero creemos que al soñar perdemos un tercio de nuestra vida y nos equivocamos. Y si seguiremos, si dicen perdido yo digo buscando, si dicen no llegaste por ti ya se alcanzamos. Si, si seguiremos, si dicen caíste yo digo me levanto, si dicen dormidos mejor soñando. Si dicen caíste yo digo me levanto, si dicen dormidos mejor soñando. Hoy sabemos que lo importante es soñar. Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Y si seguiremos, si dicen perdido yo digo buscando, si dicen no llegaste por ti ya se alcanzamos. Si, si, si seguiremos, si dicen caíste yo digo me levanto, si dicen dormidos mejor soñando. Y entre unos y otros allá estás tú, somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud. Perdónen que no llegaste por ti ya se alcanzamos. Perdónen que no me levanten cuando digan de frente y al paso, no somos tropas, no somos soldados mejor gotas sobre olas flotando. Y si, si seguiremos, si dicen perdido yo digo buscando. Artículo 4, que hace referencia a la bandera de España, rechacando que hecha, hecha formada por tres cambios horizontales, roja, amarilla y roja. Si vive el cariste, yo vive el marco, si vive el perdido, si vive el perdido, si vive el perdido, no hay que no me hablar, yo me llame este mal, yo no me llame, si quiero un agua transparente, yo no sé, que más, yo ya me he manchado. Y es que hay una gran diferencia entre pensar y soñar, Yo soy de los segundos, cada segundo vuelvo a empezar